3, 2, ahí Ay, 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 hombre Yo soy Jerry que venía muy asimilado Ahí está para él, para que lo queremos Aquí ponemos de todo De todo como embotido, Alfredo Sí, hombre, aquí hay de tocho morocho Que se pare y que se ponga a bailar Sí, hombre Alfred, Alfred, buenos días Ryer Oh, Ryer Ryer Ryer, yo estoy con Alfred Ryer del norte, he's a professional Singer Oh, ¿really? Yeah Hey, Roger, ¿cómo estás? Good, ¿cómo estás? Pretty good Talk to us en español ¿Pero qué? Sí, en español ¿Puedo probar? I'm okay Bueno, ¿do quieres introducirlo a ti mismo? Sí, I can't hear a word ¿Puedo probar, por favor? Bueno, nada más para todos los que están escuchando Ryer del norte Él es de... Are you from Japan, right? Sí Él es de Japón Y canta música ranchera Wow Y canta muy bien Y es muy conocido él Ha estado en varios concursos de talentos Y se presenta en todos lados En Ensenada En México En Estados Unidos ¿Es de que estuvo acá la iglesia? Sí ¿Este? Sí, precisamente Oh Roger del norte Roger ¿Ese puesto del norte? Sí Así es, es que lo tenemos en la línea Well, I'm glad that you called us Roger Would you like to share something Say something to the people Who listen to the show Oh, yeah Hi, hello How are you, everybody He's all scared He's all shy Oh, yeah Oh, yeah Erika, tú lo conoces, Erika You know him You know him Yeah Sí, ok I can sing in a cappella If you want In a pedacito Hey, Roger Mr. Martel He's asking me If you can If you can You can sing a song right now Without mariachi Can you do that right now? Oh, right now? Yeah Let me Let me get in a closet I can't do it in here That's dope Come on, just a little bit So that way the listeners From the La Hora Sobranatural Can, you know Listen to your voice And probably they know you They will recognize you Yeah, Erika, he knows Wow, thank you very much Ok Tanto tiempo disfrutamos de ese amor Nuestras almas se acercan un tanto a ti Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor Si ven ahora te senten vivir Pasaría con la verdad Y con la verdad Y con la verdad Tanta vida Y por fuerza de esa Amor Wow Los aplausos tremendos para Roger No era yo, eh No era yo Quiero aclarar Ni Luis Miguel tampoco Nuestro amigo Roger del Norte Well, thank you so much, Roger For sharing with us Thank you very much Thank you Call back next week, ok Ok, sure, sure Thank you, John He's enjoying it That's great Okay, George Have a good night And thank you for calling, ok Yeah, thank you very much Alright, thank you Wow Está en internet ahorita Si lo recuerdo, eh Si, si lo recuerdo Si, si lo recuerdo Que bonito Mira, japonés Que quieran cantar nuestra música Para mí es como un halago, ¿no? Que bonito Si, claro Y además que lo hace muy bien Congratulations, Roger You do it great Y a su español es tan limitado Pero, wow Como se desenvuelven los escenarios Ya no lo conoce Ya no lo conoce Aparte que es muy difícil cantar en otro En una lengua que no es tu idioma Exacto Como que no lo sientes igual Y él, él le sale muy bien Sí Y la comunidad de España Aquí la experta es Yolanda ¿Qué le parece a Yolanda? No, muy bien Tú lo conoces de Yolanda, ¿no? Sí, yo lo conozco Estuvimos allá en Santa Marta Ah, estuvieron trabajando en el mismo show Bueno, pues vamos a regalar más discos de Yolanda Conde Este, dos, tres discos más Para que hay gente que quiera Se me corte Yo contesté la última llamada Que tuvieron al aire De la persona que habló para José Don José creo que era No, José Ceniceros ya lo tengo para el disco Pero había una persona más Y se fue Se llama Edgar de San Diego Edgar, se fue la llamada Edgar, hablan porque queremos tu teléfono Para mandarte el disco Hablan otra vez, ¿ok? Porque te voy a mandar un disco de Yolanda Bien Pues el tiempo está Yolanda va a estar aquí conmigo Todas las tres horas Hasta que el cuerpo aguante Ok Vamos a dar unos 15, 20 discos Mañana en vez de hacer el cabello rubio Lo va a hacer el café Morado 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 Así es Vamos a pasar otro tema diferente Pero vamos a pedir a pausa Se nos olvidó la pausa, jóvenes Es muy importante la pausa Si no, no comemos Pausa y venimos rápidamente